Desde las 7 de la mañana, las actividades del personal del Ayuntamiento de Benito Juárez quedaron paralizadas ante un adeudo de la Compañía de Luz, según dijeron empleados de la CFE. Ciudadanos que llegaron muy temprano al Palacio Municipal se llevaron una gran sorpresa al ver que no había servicio público y después de varias horas de esperar, regresaron a sus casas muy cansados y molestos ante esta situación, ya que esto les genera gastos extra. Una completa negligencia del Ayuntamiento que dirige Remberto Estrada, ya que al ser un edificio público debería contar con una planta de energía para casos como estos. Por varias horas, ningún funcionario salió a dar explicación alguna a ninguno de los presentes. Pasadas las 11 de la mañana, restablecieron la energía eléctrica.